Hola, bueno, buen día a todos, soy el Secretario General de la Comisión Gremia Interna de Banco Nación. Hay algunos compañeros de la Comisión Interna que están por allá. Ahora, le venimos a traer a todos ustedes y a decir algunas palabras muy brevemente. A nosotros en algún momento nos quisieron privatizar. Juntamos un millón de firmas, salimos a la calle y trabajamos a lo largo y a lo ancho. Y hoy seguimos funcionando. Esta Comisión Gremia Interna les quiere decir a ustedes, para que puedan continuar con esta lucha, primero, que los invitan a todos ustedes a que recorramos la planta baja del Banco Nación. Porque esto no es una cuestión del Banco Ciudad Sola. Esto es una cuestión de todos los bancos oficiales. Porque si lo dejamos pasar, si el resto de la banca no se suma a esta lucha, dentro de muy poco tiempo, en lugar de ser bancarios, vamos a terminar siendo empleados de comercio. Esto es lo que no podemos tolerar. Y sé que acá hay miembros del Secretariado de la Seccional Buenos Aires. Y no tengo la menor duda que se van a poner a la altura de las circunstancias. Tienen que poner toda la prensa. Tienen que poner los rombos. Tienen que salir a la calle. Y también, para concluir, esta seccional Buenos Aires tiene que convocar un paro de todos los compañeros de esta seccional. No puede estar parado el Banco Ciudad Sola. ¡Paro! ¡Paro! ¡Paro!